El ejercicio que vamos a ver es para trazar la zona interna, ¿vale? Vamos a tumbarnos de forma lateral y vamos a ver como en varias posiciones del tronco para ver en qué posición estamos más cómodas y somos capaces de tensionar mejor. Vamos a hacerlo de diferentes formas, esta es la primera. Ahora, yo extiendo las piernas, ¿vale? No estoy totalmente recta, sino que hace como una pequeña V abierta, ¿vale? Pero el hombro sí está en su sitio, ¿de acuerdo? La pierna derecha la flexiona a la altura de la rodilla y el pie lo relaja. Ahora, vamos a elevar la pierna y cuando la elevamos, arriba la dejamos un segundo. Cuando la bajamos, no la descansamos, ¿de acuerdo? Bien, el peso va en concordancia con mi hombro y el codo y la mano, ¿de acuerdo? No tensiones mucho el hombro, ponlo en su sitio, saca pecho y te puedes ayudar de la otra mano apoyándote, ¿vale? Entonces, vamos a subir la pierna y aguantas, ¿vale? Baja y no lo apoyas. Eso es. Te recuerdo que son ejercicios que requieren de tensión mecánica, quiere decir que tienen que ser altas repeticiones, ¿vale? Y poquito peso. No es un ejercicio porque mete mucho peso, ¿de acuerdo? Para eso ya tenemos sentadillas, sentadillas sumo, hip-trap, etc. ¿Vale? Ahora, vamos a hacerlo con el tronco un poco más hacia delante, ¿de acuerdo? El tronco lo dejamos más hacia delante que antes, antes estábamos más recta, ahora un poco más hacia delante, pero los hombros en su sitio, ¿de acuerdo? Y lo mismo, subes y vas. Aquí lo vas a notar un poquito más porque realmente tienes menos apoyo de la parte lateral de tu pierna que está en movimiento. La rodilla no se mueve, se bloquea, ¿vale? Y recuerda no hacer mucha presión en el hombro, ¿vale? Al principio es difícil de controlar, pero seguro que con la práctica lo irás haciendo mejor. Vale, hemos hecho recto, hemos hecho hacia delante y ahora voy a hacer tumba, ¿de acuerdo? Bien, vamos arriba, aquí ya antes de empezar separamos la pierna tela al suelo y subimos, uno, arriba aguantamos, intenta no moverte mucho, si te mueves mucho, sube menos, ¿vale? Si subes mucho y no tienes control del movimiento, generalmente se mueve la cadena, la otra pierna y solo se tiene que mover la pierna de abajo. Te recomiendo que hagas las tres posturas totalmente rectas, ¿vale? Un poco hacia delante y tumba, ¿vale? También lo podemos hacer con el brazo extendido y semiflexionado, pero aquí cuesta más, ¿de acuerdo? Porque hay mayor musculatura que está apoyada. Entonces, si lo quisieras hacer así, tienes que tener cuidado con los hombros, dejarlo arriba, esto tiene que estar separadito, flexiona el codo, flexiona el codo y sube, ¿vale? Aquí ves que tienes menos recorrido, ¿vale? También se genera tensión, pero lo bueno es que tú sepas cuál es el movimiento que mejor va a ti, ¿vale? Ve probando poco a poco y la práctica te dará la enseñanza que necesitas. Otro ejercicio para los doctores, vamos a hacerlo en cuadrupedia. Tú vas a coger dos toallas, te las vas a poner debajo de la rodilla y vas a hacer un deslizamiento hacia afuera y un deslizamiento hacia adentro. Quiere decir que solo trabajamos la parte de dentro. Los pies se quedan juntitos todo el rato, ¿vale? Para no ayudarnos, ¿de acuerdo? Yo estoy en cuadrupedia, bajo, bajo el glúteo, hacia los talones, subo, bajo y subo. Quiere decir que es un movimiento de apertura y hacia atrás, como si mi glúteo quisiera llegar la fuerza, o sea, si mi glúteo quisiera llegar el movimiento hacia el talón, ¿vale? Yo estoy en cuadrupedia, apertura, apertura de la cadera, abro y tiro hacia atrás y subo. Abro, abro y subo, ¿vale? Lo voy a también hacer con discos, ¿vale? Pero pasa que en este momento no lo estaba aquí. Y ya sabes, tú abres y vas hacia atrás, ¿de acuerdo? Bueno, 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 bueno Gracias.